... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Para el maestro Racker. ¿Cuándo? 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 ¿ Clubabón? Deberante Beligarchi No quiero un cristico ¿Cuándo? ¿Por qué grew? ¿Muye? ysics Si, ¿ infantile? Señorita para fehoku alcalá Real ang jajumán ¿Ah naREE child? Ahora, ¿una pas Jedi, semua? ¿Empecemos un cristico Phuta. Hele, leo. Suscríbete. Pide, dale, dale. Pide, dale, dale. Sí, se dice que quieres cantar. ¿Cómo estás? Si dice que quieres cantar. ¿Puji quieres cantar? ¿Por qué puedes cantar? Ni más cantar. Há. ¿Cómo estás cantando? Mi nombre es grande, mi nombre es colorado. ¿Cómo estás cantando? ¡Magkontis la canta! ¡Magkontis! ¡Emos canta, ¡Emos Nuyo Can! ¡Ah! ¡Akong canta, Al Capilaway Duyog! ¡Mahigala! ¡Magkontis mi canta! ¡Akong hangyo na rin yung, pasensya kayo! Medyo pag-augil, make a straight kita mong show. ¡Ah! ¡Ugma! ¡Asa't! ¡Ugma! ¡Ugma! ¡Buditsumig! ¡Hagna! ¡Hagna! ¡Buhol! ¡Hagna! ¡Mahigala! ¡Bahalag! ¡Usa ni pangananay! ¡Pag-augay! ¡Mia amo! ¡Magkakantamig tarong! ¡Ah! ¡Magkontis ta! ¡Akong katao, love song! Sabi ni saya, ¡Labogsuwang! Ay patagagis ko na na, ¡Labogsuwang! ¡Han naman niya eh! ¡Dab-dangkin na nan-aud, ha! ¡Han naman niya eh! ¡Gan-aud, yam at asok suwang! ¡Han naman niya! ¡Gamit nas daging doda! ¡Paraong sablas niyo! ¡Digbang mo ang gamit! ¡Love song! ¡I dedicate this song sa panam mga babae y nang kita, 2018! 18! 18! Patay na na! ¡Love song! Okay! Mga kenturan, mga kenturan, mga kenturan, dito ke tingo, paks-paks, batik, oe paks-paks. I hope of you only as, but I know that that, put down my time, to feel this feeling I have inside. Ay patik, batik, batik, mga kenturan, hindi na suguon mo, ha, pak-paksin mo, pak-paksin mo. Ay ako. Para sa mga bata. Pantahan lang. Anay. Ang bawat bata sa ating mundo, mga kapulad atong hiloan. Taka-kanta. O, sige. Gane, 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 gane. Love song! Oh, we're thinking about a young girl. Oh! You were only you and me. We were... Bakit, bakit, bakit. Oh, tingin. Munti, mre, moy. Nakay mo. Nakay ako. Barbeater. Anay. I'm a barbeater. I'm a rugby boy. Isodong plastic. Ayok, adik-adik. Kamang barbie hindi. Katribili ko. Dili ko. Kamang barbie hobo. Pati. Sugot ko. Sugot ko. Taka na gana. Pilis ko na ito. Thank you.